¿Usted es Porfirio Cadena? Sí señor Pues venemos a matarlo ¡A mí! ¡Cuidado Tadis, cuidado! ¡No! ¡Aguarde! ¡No! ¡Maldito ojo de vidrio! ¡Nadie le puede hacer nada! Ese Porfirio Cadena Tiene un extraño poder En su tierra y en la ajena Nadie lo puede vencer El invencible Porfirio Cadena Los eternos enemigos del ojo de vidrio Han desencadenado toda su furia Tratando de asesinarlo Pero el veterano bandido de la Sierra del Guajujo Responde disparando su pistola Y nadie puede con él Nadie le puede ganar Peleando por todos lados Los que lo quieren matar Le hacen los puros mandados El invencible Porfirio Cadena El valeroso bandido de la Sierra Comienza a sentir sobre sus hombros El peso de los años Sus enemigos lo persiguen Y tiene que defender su vida desesperadamente Otra sensacional y estrujante serie Campirana Del escritor norteño Don Rosendo Ocaña Estas miraduras en mis manos Y en mis pies Me están matando Me están torturando Valderas Quítame el láser Estoy desarmado ¿Qué puede hacer este viejo En contra tuya? Ponme la pistola en el pecho Amenázame con lo que gustes Pero quítame estas licaduras Insoportables No seas soflameo Usted es muy mañoso Don Pedro Pero yo no le tengo miedo Lo amarré de las manos y los pies Esa Porque fui a telefonearle a Porfirio Para que venga por usted ¿Y yo qué le debo a Porfirio? No le debe nada ¿Y por qué se vino huyendo de los Leiva? Aunque así sea Tú no tienes ningún derecho Para atarme de manos y pies Quítame estas ligaduras De lo contrario Te pesará la bandera Pues mire Se las iba a quitar Para probarle que no tengo miedo de usted Pero ahora no se las quito Ahora se va a quedar Encina amarrado Hasta que venga Porfirio Para que haga de usted lo que quiera Si no me quitas estas ligaduras Enseguida, Valderas Voy a gritar Voy a pedir auxilio Para que llamen a la autoridad Porque tú no eres ninguna autoridad Para maniatarme Como si fuera un delincuente Pues grite todo lo que quiera Muy bien ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Cállese, hombre, cállese! ¡Policía! ¡Cállese! ¡Venga! ¡Cállese! Pues quítame estas ligaduras Que ya no puedo soportar ¿Quieres que me corten mis manos? Voy a seguir gritando Hasta que venga la autoridad ¡Auxilio! ¡Cállese, hombre! ¡Cállese la boca! ¡Auxilio! ¡Dale otro pistolazo en la cabeza Para que se duerma! ¡Cállese! Voy a quitarle las ligaduras Pero si trata de hacer cualquier cosa Para pelarse Será peor para usted Porque lo mato, don Pedro ¡No! ¡Cállese, cállese! Espérese, espérese, espérese No se mueva Déjeme desamarrarlo, pues Yo no puedo comprender Que tú, Valderas Despóngase parte de un bandido Como Forferio Cadena Molestando a un hombre de paz Y de trabajo Como yo Usted no es hombre de trabajo, don Pedro Usted es hombre que da trabajo Y eso ya es otra cosa Hazme caso, Valderas Ayúdame a matar a Porfirio Tú también sales ganando Porque un día puede matarte a ti Eres un asesino Bueno, ya está desatado Gracias, Valderas Por poco se corta la circulación en mis manos Ay Mis pobres muñecas Y... Tengo que frotarlas Para que recobre su normalidad Ay Aprende mucho Siente si hay Siente si hay Cuidado con que trate de pelarse Porque me lo bailo Ay, tense sentado Hasta que venga Porfirio Si él quiere dejarlo ir Pues que lo deje ¿Y tú por qué tienes que retenerme aquí, Valderas? ¿Te haces solidario De lo que me haga Porfirio? ¿Quieres complicarte con él Cuando me mate? No lo va a matar No No, no creo que lo vaya a matar Parece que no lo conoces, Valderas ¿No ves que encerré a su hijo Ophelia en los deida? Y estuvo en una vieja bodega toda esa noche y parte del día siguiente ¿Y quién le manda andar haciendo esas cosas? Por favor, Valderas, déjame ir Si estoy aquí para cuando venga Porfirio, me mata O cuando menos Aquí tiene que suceder una tragedia Porque si Porfirio acepta pelear como los hombres Yo agarro mi pistola y lo mato Lo mato aunque traiga su chaleco de mallas Yo soy malo, Valderas Ni pa' sacar el diario Suéltame, Valderas Deja que me vaya No me esté fregando ya, hombre Ya le telefoné a Porfirio y le dije que aquí lo tengo a usted Ya le hice el favor de quitarle las cuerdas esas de las manos y los pies Pero no se mueve de aquí hasta que venga Porfirio Ay, te lo haya si me mata ¿Tienes cerillos, Valderas? Sí Se me acabaron Déjame encender este cigarrillo Espérese Espérese Déjeme dejar aquí sobre la mesa la pistola Porque no me acuerdo en qué bolsa traigo los cerillos A lo mejor ni los traigo porque yo tengo horas de no chupar Pero se me hace que aquí me los eché Y sí Aquí los traigo ¡Quítate! ¡No, no! ¡Ay! ¡No corra, viejo pelón! ¡Espérese, viejo desgraciado! ¡Ah, Chihuahua! Viejo correlón desgraciado Y no puedo salir a perseguirlo porque el viejo del mesón le puede hablar a la policía Viejo desgraciado, Porfirio Estaba desarmado Es un viejo entelerío bueno pa' nada que de un garnucho lo puedo liquidar Pero me pidió un cerillo Yo dejé la pistola sobre la mesa para buscarme los cerillos Porque no sabía dónde los traiba Y en ese momentito me dio un arrempujón que me mandó de espaldas hasta ese rincón Mientras que él se iba huyendo como venado Le hiciste confianza, Valderas Ni no quise salir a perseguirlo con la pistola en la mano Porque el viejo del mesón podía quejarse con la policía No te preocupes, Valderas ¿Para dónde creyes que gane ese viejo cobarde? ¿Para los Leiva o para el Carmen? Y por allá lo agarramos en buen terreno Tú sabes, Porfirio, que apenas doy los primeros pasos, hombre Estoy débil y el arrempujón de ese viejo desgraciado fue de repente sin que me pudiera sostener Y tampoco me pude levantar luego el viejito Te digo que no te preocupes Caerá en mi poder y lo castigaré por lo que hizo con Ofelia, mija Bueno, casi me conviene que ese viejo don Pedro se ponga en mal conmigo Porque quiero correrlo de los Leiva y que no se vuelva a parar por ahí A quedarme solo con esa hacienda Pero a mí no se me olvidará lo que me hizo Vamos pa'l valle, Valderas Porque yo tengo otros asuntos que arreglar por allá Porfirio estaba preocupado por su distanciamiento con sus hijos Y podía decirse que tanto Alejandro como Ofelia se habían enfadado con él Por sus intenciones para con Rosario Valladares Él, que siempre había soñado en una familia y en una buena hacienda Ahora que creía poder quedarse con los Leiva Necesitaba la unión y el afecto de sus hijos Por tal razón, tan pronto como regresó al valle Los buscó hasta reunirse con ellos Si usted se va a casar con Rosario Valladares Si usted se va a casar con Rosario Valladares, no cuente conmigo para nada, papá Y no es lo correcto eso, mija A lo fuera que yo la quisiera nomás Ancina ¿Qué tiene que ver si me caso con ella? En mi concepto tiene que ver mucho ¿No quieres explicarte? No sé cómo hacerlo Pero yo sí lo sé Si usted quiere que vivamos a su lado, señor Tiene que haber entre nosotros la comprensión Y el respeto que puedan hacernos llevadera a la vida Usted debe ser nuestro padre El jefe de la casa El que nos ponga el buen ejemplo moral Pero si usted se va a constituir en un enamorado Que viva arrullando a su joven esposa delante de nosotros Comprenda que estaremos de sobra Exactamente En esas condiciones Será mejor que viva usted solo Gracias, Alejandro Me entendiste perfectamente Confirio siguió preocupado hasta ese momento Porque recordaba lo que había hablado con Rosario Precisamente aquel mismo día Tú estás creyendo que lo hice para comprometerte O que te cases conmigo Y que no te vuelvas a acordar de Alejandro Pero no, Juancina Es que te quiero Es que te necesito Yo también tengo la culpa Y no me puede explicar Por qué cedí tan fácilmente ¿Por qué me quieres, Rosario? ¿Por qué me quieres? No quiero decir que yo soy un hombre muy simpático Muy trativo Porque ni siquiera soy un joven Pero tú siempre has tenido esa simpatía que dices por mí Y eso puede ser cariño Puede ser amor, Rosario Ya no es hora de analizar Esos afectos, Porfirio Nos casaremos Por mí a la hora que quieras Hablaré con mi padre Es lo único que siento Tener que dejarlo Yo soy todo lo que viene en la vida Está acostumbrado a escuchar mi consejo Y sé de antemano Que le voy a hacer mucha falta Bueno Yo quiero decirte que Tú me prometiste que nos casaríamos Y nos marcharíamos a otras tierras El valle está lleno de prejuicios En contra nuestra, Porfirio Nos casaremos en San Antonio del Rincón Pero no volveremos al valle Y ahí continuaremos hasta donde sea nuestro destino De acuerdo, Rosario Yo había pensado quedarme a trabajar en esa hacienda de los Leyva, pero... No, ni lo permita Dios Tú sabes los recuerdos que me trae esa hacienda Mi fracaso con Juan Antonio Y la tragedia de su muerte Y la de su hermano Yo no viviría tranquila en ese lugar Mucho menos dichosa Nos vamos de esas tierras Después de casados Y lo preguntas ¿Querías que me fuera contigo sin habernos casado? Eres muy capaz Bueno Lo estaba pensando en... En vista de lo que ha pasado Pero como tú quieras Pues así es como quiero De acuerdo con mi padre Decidiremos el día que se haga la boda en San Antonio del Rincón Ya con nuestro equipaje para seguir adelante De acuerdo Ya te lo dije Ah Hay otra cosa Sí Yo no digo que no veas a tus hijos Sobre todo Ya cuando nosotros estemos establecidos Pero por lo pronto viviremos solos Les escribirás Que ellos también se comuniquen contigo Naturalmente Alguna vez nos visitarán Pero nada más ¿Y eso por qué, Rosario? Porque no quiero que vivamos juntos con ellos ¿Por Ofelia? ¿O por Alejandro? Por los dos ¿No será por él no más? ¿Vas a tener celos ahora? No, no Habla con tu papá Como acabas de decirlo Pónganse de acuerdo Y todo tiene que salir bien Al estar tratando el mismo caso con sus hijos Porfirio tenía que recordar aquella escena con Rosario Ahora tenía el compromiso De casarse con ella Y era cuando ellos Veladamente se lo prohibían La oposición de Ofelia No podía obedecer a otro motivo Que la animadversión Que ambas se tenían Desde que se conocieron La de Alejandro era más palpable Porque siempre se había interesado por Rosario Y ahora tenía A Ofelia como aliada Para que Porfirio No se casara con ella O se alejara de ella Entonces Porfirio pensó en su dinero Tal vez sus hijos pudieran contentarse con sus tesoros Ofelia sabe mucho menos que tu Respeuto a los tesoros que tengo enterrados en la sierra, mi hijo ¿Y los tendrá? Los tengo, mi hijo Los tengo Ese plano que te di era falso Pero tengo uno bueno Aunque Pues ya no se va a necesitar Porque pienso sacar esos tesoros Hacer los dinero efectivo Depositalos en una parte segura Y hacer un testamento que diga que Pues les dejo la mitad a cada uno de mis hijos Y que si uno de ellos faltara El otro se queda con todo naturalmente Yo no tengo interés en su dinero Y yo tampoco Pero mi obligación es esa Ustedes no vivirán conmigo como yo hubiera querido Pero serán mis herederos cuando yo me muera Y podrán tener cualquier cantidad Cuando la necesiten ¿No viviremos con usted? Entonces Eso quiere decir que piensa casarse con Rosario, ¿verdad? No tengo derecho a mi felicidad ¡Usted es un viejo! No te calientes, mi hijo Rosario dirá libremente si se casa conmigo O con otro hombre Antes de que vuelvas al campo Tengo algo que decirte, papá Me voy a casar Lo esperaba Esperaba que algún día me fueras a decir Que te casabas con Alejandro Bueno, yo no digo que sea un mal hombre Pero siendo hijo de Porfirio Cadena Es suficiente para que no me guste para tu esposo Como no puede gustarle a nadie de aquí del valle No me voy a casar con Alejandro ¿No? ¿Entonces? Me voy a casar con Porfirio Mira, voy a sentarme, hija mía Porque veo que tenemos que hablar muy despacio Y muy en serio Sí, papá Comenzaré por decirte que no debes precipitarte Tú no tienes necesidad de casarte a las carreras Las muchachas cuando llegan a cierta edad Sin matrimoniarse A veces se apenan por ello Pero como suele decirse Vale más bien quedada Que mal casada Porfirio Cadena Porfirio Cadena no merece ser tu esposo, hija ¿Qué te espera? ¿Cuál es tu porvenir? ¿Ser la viuda de un bandido? Papá Permíteme terminar Si yo no te viera las suficientes palabras Para convencerte de que no debes casarte con ese hombre Me desilusionaría de mí mismo, hija mía Tengo que casarme con él, papá ¿Tienes? ¿Has dicho que tienes que casarte con él? Sí ¿Por qué? No, pues ¿Crees que las relaciones que hemos tenido con Porfirio Te pueden poner en un predicamento Ante nuestras gentes Si no te casas con él? Es un error, hija Es un error No es por eso, papá Y me gustaría que no me hicieras tantas preguntas Nos vamos a casar en San Antonio del Rincón Y de ahí seguiremos a nuestro viaje de bodas Y viviremos en otras tierras Tal vez lejos de aquí ¿Quién te ha metido eso en la cabeza? No solo me ofendes Casándote con ese hombre fuera de la ley Sino que me abandonas por él Perdóname, papá Pero así tiene que ser ¿Y por qué tiene que ser así? ¿Porque así lo dispone ese bandolero? ¿No sabes que soy capaz de matarlo Antes que permitir que te cases con él? Si lo mataras, papá Perjudicarías el honor de tu hija ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho? ¿Es posible que sea lo que estoy creyendo? Sí, papá Lo mataré Lo mataré Aunque me cueste la vida No te costará la vida Te costará el deshonor Pero es posible Que ese aventurero te haya obligado solo porque... No me obligó, papá ¿Para qué voy a decirlo así? Yo acepté porque... Por lo que tú quieras Pero yo acepté De lo contrario Nada hubiera pasado Es decir Yo allá en nuestro campo Entre los trabajadores Empeñado en una lucha Por salvar mi dignidad Y mi independencia Y tú entregando esas virtudes En las manos de ese criminal Bien Haz lo que quieras, Ario O no cuentes conmigo para nada Papá Papá ¿De qué otra manera podía decirle la verdad? He visto salir a don Manuel cuando yo iba llegando Me dio Me dio, estoy seguro que me dio Pero más deprisa se fue a montar su caballo Iba enojado Discutimos ¿Por qué? Cosas nuestras, Alejandro Tú has llorado No se necesita más que ver tu rostro para saber que has estado llorando Yo nunca había visto a don Manuel tan furioso ¿Puedo saber lo que ha pasado? Es lo mismo que te trataba de explicar el otro día, Alejandro Ustedes se han posesionado No solo de nuestra casa Sino también de nuestros sentimientos Papá va enfadado Muy enfadado Tú lo acabas de decir Como nunca se había enfurecido Y se debe a que le comuniqué que me voy a casar ¿Con quién? ¿Con quién te vas a casar? Tú lo has adivinado Por eso te pones furioso también ¿Con Porfirio? Sí Con Porfirio Ya estoy cansada de dar explicaciones de todos mis actos Me voy a casar con Porfirio Y ya lo sabes Ponte a decirme todo lo que quieras Llámame como gustes Despréciame hasta donde alcance tu odio Pero ten la bondad de dejarme sola Porque ya no puedo más Rosario Vete Vete por favor, Alejandro Estando el caballo oscuro a la puerta de su casa La tragedia no impidió a Lino Buitrón Hernández Que montara y escapara a todo galope Ya fuera de la ciudad y rumbo a la sierra Moderó el galope de aquel animal Cuya posesión indebida Le estaba costando Tancar ¿Qué fregados me robaría este animal? Tuve que matar a su dueño Y ahora esos policías también Ya ni se movían cuando salí a montar el caballo Lo que quiere decir Que estaban bien muertos Sí, guagua Y ahora ¿A dónde fregados puedo ganar? Con eso tienes